¡No, no, no! ¡Un gusto! ¡Te juro que siempre te amé! ¡Nunca te me entiendes! ¡No te lo juro! ¡Cállate! ¡Eres el único hombre que he amado en mi vida, por favor! ¡Cállate! ¡No quiero oír nada más! Te vas a ir de esta casa y te vas a ir como llegaste ¡Sin nada! Le voy a decir a toda la gente que tú eres la verdadera amante de Rosendo Arango ¡Lo vas a ver conmita entera! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Todo para ti! ¡Todo se acabó! ¡Por favor, perdóname! No, Carmina, no te puedo perdonar ¡Augusto, perdóname, por favor! ¡Es mejor que te levantes! ¡No, no, no! ¡No, por favor! ¡Te arrastras! ¡Te lo suplico! ¡Te empiedad, Augusto! ¡Te empiedad! La misma que tú viste, tu hermana todos estos años que me estuviste desamando ¡La misma que le diste a Elisa! ¡Sí! ¡Te le diste a Elisa y pedazas a tus mentiras! ¡Lograste que yo me separara de ella! ¡Vas a pagarte lo juro por todo lo que le has hecho! ¡Sephanía! ¡No, no! ¡Y a mi hija Elisa! ¡No me puedes tratar así! ¡No me puedes tratar así! ¡Claro que puedo! ¡Claro que puedo! ¡Voy a salir al pueblo y les voy a invitar a todos que estuviste desamando a tu hermana, Estefanía! ¡No te acerques! ¿Ahora me vas a matar a mí también? Tómalo como quieras pero tú eres la principal culpable de la muerte de tu hermana, Estefanía ¡Te juro que vas a pagar por lo que le hiciste! ¡Te lo juro por lo más sagrado! ¡Y levántate! ¡Y te voy a sacar! ¡Y te voy a exhibir con todo mundo! ¡No te acerques! ¡Tú no puedes hacerme! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¿Qué hizo, señora? ¡No te acerques! ¡Y disparó a don Augusto! ¡Lo mató!